Sanciona Nahuel Guzmán, se une a una de las más ejemplares de la historia de la Liga MX. Nahuel Guzmán recibió una severa sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, después de que en el Clásico Regio, Rayados vs Tigres, fuera captado apuntando con un rayo láser a Esteban Andrada. A través de un comunicado en su página web, la Comisión Disciplinaria dio a conocer que el portero argentino de Tigres se perderá los próximos 11 partidos de la Liga MX, además de ser acreedor a una multa y deberá cumplir con horas de trabajo social. En la Comisión Disciplinaria buscamos sentar las bases para vivir nuestra liga apegados a los principios básicos del juego limpio. Ante lo inédito de la situación, las sanciones impuestas deberán marcar un antes y un después en nuestro deporte, para jugadores, directivos y aficionados. Inicia diciendo el comunicado de la Comisión Disciplinaria que detalla que Nahuel transgredió el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol en cuatro incisos de los artículos 18 y un inciso del artículo 71. Nahuel está muy arrepentido, él ya lo manifestó. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió, él lo sabe. Se me hace, pues ahora sí que una falta de respeto, el simple hecho que como una cuestión ética después de 30 años que llevo en el medio y también hacia la institución que se insinúe que nosotros sabíamos, conocíamos o estábamos detrás de esto. Hasta el momento, fuentes revelan que el castigo económico del arquero de Tigres es superior al millón de pesos, además de al menos otros 500 mil pesos de multa por parte de la Liga MX. Mientras que la directiva de Rayados espera que la comisión tuviera mano dura contra Nahuel Guzmán con una sanción deportiva de seis meses a un año. En el mismo comunicado de la Comisión Disciplinaria, detalló que el club felino recibió una sanción económica por cada conducta inapropiada de sus aficionados y sus empleados y por una publicación realizada en sus redes sociales y medios de comunicación. Mientras que Andrada fue multado por insultar a Nahuel Guzmán en sus redes sociales y Monterrey por no garantizar la seguridad en su estadio y por la conducta inapropiada de los grupos de animación y el público en general. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.